a que trabajen, que lo hagan bien o que lo hagan mal, bueno, cada quien es responsable Pero oye Raquel, en mi experiencia personal, porque por eso es que a mí me gusta hablar de las cosas como son, y no llevarme de que fulano dijo, no, yo por ejemplo salgo de mi oficina, a veces he salido hasta las 9 de la noche, a las 5, a las 6, porque después que termino el programa, como no tengo todo el personal, tengo que editar, tengo que organizar, tengo que hacer muchísimas cosas, y me toma el tiempo, y a mí me han parado los retenes me han parado como 3 veces, y me preguntan, usted es militar, usted es médico, no, no, yo soy comunicador, vengo de mi oficina, que estaba trabajando en la transmisión de mi programa y eso, ah, si continúe, muy decente han sido conmigo, tú ves Con todo es así, cuando tú demuestras, ¿por qué está temprano? Es que yo veo un sensacionalismo, un alboroto de algunos comunicadores, de que se está maltratando que no se le está haciendo hacer el trabajo, entonces yo digo, espérate, en mi caso personal yo he salido, y me han detenido, y yo me identifico, y no he tenido problema Ahora, desde un principio, no ahora, en el, al principio de, 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 de aquí, del centro de aislamiento de los aguayos, la prensa ha estado limitada para accesar Yo no he ido, no puedo decir si es verdad o mentira, pero algunos colegas han dicho que le han limitado, como también en el centro de aislamiento de Huiza Ahora, hay que ver... Casi todos han restringido el acceso, y las informaciones las buscan a través de los encargados Hoy, hoy, precisamente, hoy, precisamente, yo voy ahí, yo personalmente, a los dos centros Pero primero, voy a hablar con la, eh, eh, directora regional, eh, la, la, la doctora Valerie Para ver cuál es el... No, la, Vargas, Vargas es la regional, Valerie es la provincial La provincial, sí, con Valerie, con la provincial Correcto Para ver si hay que hacer alguna solicitud para ir a grabar, ¿entiendes? O si uno puede ir libremente como prensa, porque también, ojo con esto Independientemente que una institución, o una, o una empresa, sea privada o pública Hay protocolo para tú ir a cubrir ese lugar Por ejemplo, ahí está el hospital San Vicente de Paul El hospital San Vicente de Paul, que, eh, que ahí está un colega y hermano Vladimir, Paula, que ya está restablecido en su labor Él es restaurador público Se supone que si tú vas a hacer una grabación dentro del hospital Tú tienes que solicitar, que solicitar ese acceso Primero, para darte las facilidades de tú ir a grabar Y, 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 y también un horario que tú pudieras grabar No que tú te aparezca y entres al hospital a hacer un reportaje Entiendo yo, entiendo yo Lo mismo que sucede Hay zonas, hay zonas que hay que solicitar Porque, por ejemplo, porque yo sea prensa y muestra mi carne No puede entrar un área de emergencia Un momento que estén atendiendo a una persona que esté desnuda Que las imágenes No, y en el mismo hospital, o sea, yo entiendo Su dignidad Entonces hay mucha prensa que se pone brava Si no la dejan grabar Si no la dejan que se desnude a esa persona Al igual que la música y demás Mira Raquel lo que está pasando Hay protocolos para todo Mira Raquel lo que está pasando en el mundo televidente Hay mucha gente Por ejemplo, en el caso tuyo Que eres periodista de carrera Lo estudiaste Sabe la ética Sabe los protocolos Sabe cuáles son tus deberes y derechos Como periodista Pero hay otros que son enganchados a periodistas Que andan Y creen que porque andan con una cámara Y trabajan para un medio Tienen acceso a todo Y hay que abrirle puertas de todo Y si no Te grabas No, 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 no Creo que debemos De abarcar los protocolos Si vamos a una institución pública o privada Tenemos que cubrir los protocolos Y si estamos trabajando De una cosa Y si no estamos trabajando De otra Entonces Ahí es que yo me estoy enfocando No es que yo estoy a favor ni en contra Yo siempre voy a defender mi clase La clase comunicacional Y los periodistas 100% lo voy a defender Pero también tengo que ser objetivo No podemos De que porque yo Ah no Yo llegué A un centro de De aislamiento Si los militares Que están ahí Tienen la orden De no dejar pasar a nadie Previa autorización Usted no puede sentirse mal Usted lo que debe de buscar Las vías Y pedir la autorización Ahora Si se la niega Ahí es diferente Si tú llamas a Valerie La directora provincial O a la doctora Que está encargada Regional Y la solicite Y ella le niega Que usted haga su trabajo Como medio Ya es diferente Pero los militares Que ahí es que quiero ya Con esto concluir ese tema Los militares Reciben órdenes Al menos que usted vaya Con una autorización Con una autorización Los militares Si le dan la orden De no dejar pasar a nadie A los periodistas Ni a nadie Lo va a dejar pasar Y no es que tú digas No que me están cortando El derecho de prensa No Es que usted debe decir Ah ok Entender el trabajo Del militar Como el militar Tiene que entender El trabajo suyo De periodista Y usted decir Déjame buscar una orden De las personas encargadas Entonces usted va Con esa orden A esos centros De aislamiento Le dice al militar Que esté ahí O al encargado Mire yo tengo una orden Del encargado De esto Para yo entrar A hacer mi trabajo Periodístico Es lo que yo estoy diciendo Y aclarando Para que ahorita No comiencen a hablar Y a decir Ah que Roberto No 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 Yo lo que no voy Con sensacionalismo Como hay comunicadores Que han hecho Sensacionalismo de esto Y una película Con eso yo no estoy De acuerdo Yo estoy de acuerdo ¿No te gustan Los reality shows A ti no? ¿Eh? ¿No te gustan Los reality shows Que se están armando En las redes? No me gustan De que me gustan Me gustan Porque a todos Nos gusta el sensacionalismo Los que no estoy de acuerdo Porque es una forma De desinformar Y tú decir Ah que en San Francisco No tienes secuestrado Hoy lunes Andrés La circulación normal Normal Ahora a las Mira hay una comunicación Que está rodando Yo no sé Si es cierta o no Está firmada Sí, sí Ahí quería llegar Roberto Sí, por Valentín Vicioso Que está haciendo Un trabajo excelente Porque entonces Nos quejamos De los General y piloto Valentín Augusto Rosado Vicioso Oye Nos quejamos De los tres generales Que estaban aquí Que estaban con mano floja Este que viene con mano dura Ahora queremos remeter Contra Entonces ¿Qué es lo que queremos? Vamos a aclarar ¿Qué es lo que queremos? ¿Mano dura O queremos que todo el mundo salga? Palo sin oboga Sí, hay gente Que nadie lo entiende Así es Y hay un comunicado Ahí que dice La información Que anda circulando Y que fue confirmada Es cierta Es cierta Es Medidas drásticas Serán asumidas En los próximos días Bueno, a partir De la Hoy Del día de hoy 11 del corriente De mayo A partir de las 4 de las horas De la mañana Pues Se tendrán más controles De vigilancia Y seguridad En las calles Recuerden que el toque de queda Es de 5 de la tarde A 6 de la mañana Pues Estas medidas son exclusivas Para San Francisco De Macorís Según se dispone En el comunicado Que circuló De manera Informal En grupos De whatsapp Pero que El propio El propio jefe De la policía Que el director Regional De noreste Valentín Augusto Rosado Lo confirmó Porque él dice Que aquí La gente Anda Como si no Estuviera pasando Absolutamente Nada Y que la pandemia No ha pasado Ni siquiera Al pico Hemos llegado Entonces son medidas De control De movilidad Dice que llevarán Equipos mixtos Estoy leyendo Del ejército De la república Américana Y policía Tanto en los puestos De control Establecimientos En todas Las salidas Del municipio De San Francisco De Macorís Que debe respetarse La fiscalización De la policía A lo interno De la ciudad Y serán Doblemente Endurecida Han dicho En el comunicado Que establece Que desde el inicio Los puestos Solo pasarán Las personas Y los vehículos Autorizados A transitar Por la comisión Del alto nivel Del poder ejecutivo En lo que respecta Al movimiento interno En la ciudad No se permitirá Aglomeraciones De personas En las esquinas Venduteros En las aceras Aglomeraciones En paradas De motoconchos O cualquier otro Tipo de actividad Que implique Agrupación De personas En las calles En aras De seguir Fortaleciendo Las medidas Restrictivas Para disminuir El contagio Y frenar El avance De la pandemia Del COVID-19 En nuestra región Está pidiendo disculpas El director De la policía A quien el comando Noreste Por los inconvenientes Que esto pueda causar Pero que ha sido Una necesidad El tomar Estas medidas Drásticas Es que están viendo Que la gente Está saliendo Como si nada En Santo Domingo Tendrán que hacer Lo mismo Y a rizar Hoy el ministro De salud pública Hablaba De que iban a hacer Unos operativos Para el día Jueves De esta semana Porque parecía Como una Como fiesta De carnaval Fiesta De semana Santa No sé Entonces Actividades Así muy popular Te voy a hacer Raquel 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 Te voy a hacer Una pregunta A ti ¿Se puede sentir Más en un periodista Si quiere ir A salir Fuera de la ciudad Y violar Estos retenes ¿Se puede sentir Más en decir Que esos militares Están violando El derecho De prensa? Si el periodista Demuestra Que va a cubrir Que va a hacer Su trabajo No, no Si quiere salir No, no Si quiere salir De la ciudad Si va a trabajar Si va a cumplir Con su función Si puede salir Y entrar Ahora si no Es a eso ¿En qué estamos? Si hay un toque de queda Que no se haga nadie Es que la prensa Tiene un gran trabajo Y delicado En esta ocasión Donde arriesga También su propia vida Donde no tiene Los equipos suficientes De bioseguridad Para cuidarse Oye Es que no estamos La pregunta no es Si están haciendo El trabajo o no Si están arriesgando o no Es la pregunta Si pueden salir Si hay un toque de queda Y hay medidas drásticas Y se ha anunciado Por el asunto que hay Y hay prensa Que no salen A hacer su trabajo Que lo que van Es hacer una grabación Y están diciendo Que los militares Que están Que están en eso ¿Está bien o está mal? O sea El militar está haciendo Su trabajo El militar está haciendo Su trabajo Simple Es lo que yo digo Si el militar Hace su trabajo Y la prensa también Hay que permitirlo Y bueno No, no Es lo que te digo Si un periodista Va ahora mismo Y la prensa se debe A los usuarios De su servicio A los electores A los escuchas Y demás Otra pregunta Raquel Si un periodista Va a hablar De aislamiento Y los militares Tienen una orden De no dejar pasar A nadie Incluyendo la prensa Y el militar Dice Usted no puede pasar ¿Está mal? Y esa es una noticia Para el periodista Que los militares No lo dejaron pasar Sí, pero ¿Dónde está la noticia? Porque el militar El militar No es el que tiene La autoridad En ese momento La autoridad La tiene Quien dirige Esos centros de aislamiento Entonces ¿Dónde hay que ir? A los centros de aislamiento Por eso yo he dicho El éxito De Nuria Piera De Alicia Ortega ¿Sabes cuál es el éxito De ellos? ¿Y por qué son De las periodistas Más rankeadas Entre otras? Porque investigan Y te presentan A dos caras Entonces El éxito No es ir A un militar Y hacer un show Con el militar ¿Por qué? Porque las personas Que tienen dos dedos De frente Van a decir ¿Por qué es el militar Lo que está cumpliendo Orden? Ahora La noticia está En usted y donde El director Regional O el director Provincial Solicitarle Y si el director Se lo niega Ahí sí está la noticia Es mi entender Y mira Vamos a hacer un corte Raquel Porque ya vamos a entrar Con Felipe Febles Y luego también Con David Díaz Para hablar Un poquito De lo que será El destino O el futuro De la gran parada Dominicana del Bronx Eso es en Nueva York Y aquí vamos a hablar Con David Díaz Para ver Cómo sobrevivió Del COVID-19 Y también mucha gente Que quiera hacerle preguntas Y vamos a ver Cómo podemos Interactuar Con el público Televiniente Vamos al corte Señor director Para hacer la conexión Con ellos Les recuerdo que Nosotros tendremos El miércoles Estará con nosotros El director De los comedores económicos Que eso No lo veo resaltando Pero los comedores económicos Han repartido mucha comida Y aquí mucha gente Se le da mucha comida Y mucha ayuda Y esa es su labor Si no no Lo han hecho Y con eficiencia Aunque en principio No mantenían Las medidas De distanciación Los dos metros Recuerden que al principio Incluso el plan Social de la presidencia Que hizo Dar la comida de noche Llevándolo a la casa Porque recuerden Señores Que no podemos Y para eso Que nosotros estamos De criticar Cuando se están haciendo La cosa mal hecha ¿Para qué? Para que la corrigan Ahora Una vez Son corregidas Tenemos que decirlo Porque esa es la realidad Y así que debemos De hacer la comunicación El periodismo Ok Usted lo está haciendo mal Se le llamó la atención Lo corrigió Lo está haciendo bien Pues vamos a decirlo Que lo están haciendo bien Funcionamos como canal Como puente Entre las autoridades Y la gente El pueblo Sobre el problema Porque oye que pasa Si tú nada más Dices lo malo Y el otro lo corrige Y tú no dices Que están haciendo lo bueno La gente se va a quedar Con la idea Que nada más Dicen lo malo No se va a quedar Con la idea De que están haciendo lo bueno Es como algunas personas No se va a quedar